En Jalisco se difundió un video en redes sociales en el que se observa como cuatro presuntos elementos de la comisaría de la policía preventiva de Tlajomulco de Zúñiga golpean a un detenido con una tabla. La oficina de asuntos internos confirmó que los cuatro son agentes de la corporación, por lo que ya inició un proceso administrativo en su contra. El comandante, ¿tás acuerdo que lo dejé? ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!